Bienvenidos y bienvenidas a Madrid's Teatro. En esta ocasión vamos a hablar del teatro de máscaras. La máscara siempre ha sido un elemento muy útil para el ser humano. Sirve para no ser reconocido. ¿Quién eres? Sirve para tomar el aspecto de otra persona. Yo siempre he querido ser como Aitana Sánchez Fijón. O para practicar actividades estéricas o rituales. La máscara se utiliza desde tiempos grecoromanos. Se utilizaba en la comedia del arte italiana. Ah, y en la película del zorro. En la cartelera madrileña encontramos dos montajes en los que trabajan con máscaras. Primera recomendación, todo el mundo una reverencia. Vamos a hablar de Family Flop. ¿Han oído hablar de esta compañía y sus espectáculos sin palabras? Son los ninjas del teatro en Berlín. Son como superhéroes del teatro, pero en lugar de capas, usan máscaras. ¿No pronuncian ni una sola palabra? Ni una, yo no podría, ¿eh? Les pueden ver en el teatro de la abadía con feste. En una mansión junto al mar, todo está preparado para que se celebre una boda. Todos quieren que salga a la perfección. Pero el mar ha desaparecido. Por un momento todo se detiene. Pero la celebración del amor debe continuar. Un cuento de hadas sin palabras para adultos. Una historia tragicómica sobre la búsqueda de la felicidad. Una experiencia teatral que no se pueden perder. Más máscaras. Segunda recomendación, mano en el corazón. Vamos a Guipúzcoa. No, al María Guerrero en Madrid. Ya, pero me refiero a que la compañía Culunca es de allí. Bueno, eso sí lo sabías. Forever es un nuevo espectáculo. Una pareja, padres de un hijo muy deseado. ¡Ay! La situación se complica durante la adolescencia del niño. ¡Ay! Bueno, habla de la paternidad, la educación, la discapacidad... La sobreprotección, la sexualidad o la violencia. Sobre una plataforma giratoria y con un lenguaje muy cinematográfico, Forever es como un tío vivo que simboliza la noria de la vida. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Que me hablas de plataformas giratorias, tío vivo. Si noria, si yo me mareo. En fin, ustedes no se pueden perder este montaje lleno de humor y de ironía. Lleno de ternura y crudeza. ¡Hastag! Al teatro con las Valkirias tienen dos citas muy apetitosas. Un teatro vital, actual, comprometido. Que conecta con nuestra realidad. Un teatro que les dejará sin palabras.